FM 2000, la radio que siempre está. Bueno, con cuatro estaciones de Carmen Giorgetti, que tiene todo lo que usted necesita, como siempre, la mejor calidad, las telas que a vos se te ocurran, Carmen Giorgetti hoy en cuatro estaciones auspiciando esta nota color. Yo le escucho a Sonia Farrell cantar y es, hace muy poquitos días, muy pocos días, era una semana, justamente le pedí a Maxi algunos temas de Sonia, porque me encanta cómo canta esta mujer, que la conozco de hace mucho tiempo y siempre es un gusto hablar con ella, ¿no? Así que la nota color hoy con Sonia Farrell. Hola Sonia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, hola, buen día, Mateo. Hola, gente linda de la FM 2000, que siempre escucho tus notas color. Ah, bueno, me alegro mucho, me alegro mucho y vos sabés que siempre decimos lo mismo, ¿no? Estamos tan cerca y tan lejos, porque, bueno, las actividades de uno, las actividades del otro, por ahí, pero siempre nos estamos, yo también te sigo mucho cuando haces tus actuaciones, bueno, sé que tenés tus parientes aquí en Hernando también, así que es lindo, Sonia, es lindo saber que seguís vigente, que es lo más importante. Sí, 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 que no es poco en estos tiempos, más aún en mi género. Y, bueno, a ver, y no te creas, mira, yo creo que el tango no va a morir jamás, lo que pasa que por ahí pueden ser un poco, a mí me parece que el tango sigue teniendo un lugar preponderante en la sociedad, por ahí a lo mejor no serán esos festivales masivos, pero, por ejemplo, en La Falda se junta muchísima gesta y cuando se hace la fiesta nacional del tango, ¿no? O sea. Sí, 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 ahí tuve la dicha en el 2017 de participar de ese gran festival y cantando nada más y nada menos que la noche de mujeres que estaba la Gana Varela, Elena Rogers y la Sonia Farrell. No, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo roce, ¿eh? Qué lindo roce, qué lindo. Sí, eso fue para mí, en mi carrera, si me preguntás, creo que fue lo máximo, más allá que he estado en otros países cantando, pero porque para nosotros, para Argentina, es uno de los festivales más importantes. Claro. Para la provincia, para mi Córdoba querida, imagínate. Y Sonia, ¿y qué devolución tuviste de La Gata? Bueno, muy buena gente, o sea, estuvimos ahí porque para el festival, en ese momento yo fui con Raúl Parentela, el maestro que ya nos abandonó de este mundo. Qué lástima. Que fue el que hizo la música de mi disco, así que fuimos juntos y nos dieron la posibilidad de estar los tres días del festival, así que todos los artistas alojados en el mismo hotel. Mira. Así que bueno, ahí fue poder compartir con todos, con Raúl David, con toda la gente que pasó por el festival. Qué bueno. Así que bueno, Elena Rogers y Piazole, hijo de gente recensisísima, o sea, maravillosa, la verdad. Y bueno, y con La Gata, todo excelente, somos medio ahí de, en cuanto a carácter, tenemos yo cumplo años mañana, Mateo. Y la Gata, sí, y ella los cumple el domingo. Ah, mirá. Así que sí, tenemos muchas cosas en común. Son del mismo signo. Sí. Y la verdad que así que mañana cumple los años. Bueno. Mañana cumple. Así que este es mi regalo de cumpleaños de gantado. Bueno, claro. O sea, poder estar trabajando con vos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo saber. Piazola, hijo. Vos sabés que Piazola, hijo, no tiene mucha prensa, ¿no? Pero, ¿qué heredó de su papá? No, es un musicazo. Y aparte, se cuenta con Elena Rogers. Claro. Ellos están haciendo unos trabajos espectaculares, dando vuelta por el mundo. Mira. Así que sí, es una obra maravillosa la de ellos. Mira, mira. Es quien pudiera andar cantando ahí. Claro, lo que pasa es que Piazola, padre, lo eclipsaba a lo mejor un poco, ¿no? Pero, no, sí, sí, o sea, más vale que lo nombrar, lo siento nombrar siempre. Pero digo, bueno, lo que fue Astor debe ser difícil ponerse al lado de ese semejante monstruo, ¿no? ¿Y este muchacho toca Bandoneón también? Él toca el piano. El piano, ajá. El piano. Sí. Sonia, las notas color nuestras siempre arrancan por cuando uno empezó con esto, cuando eras chica. ¿Ya cantabas cuando eras chiquita, cuando te ibas a la escuela? Sí, qué lindo. Yo, mirá, siempre digo, era muy niña cuando yo decía que yo conocía a Erándula ser cantante. Porque recuerdo que la radio en mi casa estaba en la mesada de la cocina y a mí mi cabeza me llegaría al filo de la mesada. Así que para poder cambiar el dial, hacía todos unos pericuetos para subir y treparme. Y desde ahí yo recuerdo que me gustaba y yo siempre soñaba cuando sea grande, cuando sea grande. Y bueno, en aquellos años, porque tengo unos cuantos, era diferente. Vos viste que hoy tenés a los nietos, le facilitamos todo, le das el micrófono, lo mandás al canto. Sí, sí, claro. En aquellos años cantar era medio como de loquita. Sí, sí, claro. Sí, sí. Era como para... Y eran las orquestas los que más te brindaban a lo mejor la posibilidad, porque tampoco no era fácil llegar a los medios. Claro, no había músicos. Yo recuerdo a los 15 años, fui a ver al club atlético de acá en Río Tercero, a Sabú. ¿Te acordás, Sabú? Sí, 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 cómo no me voy a acordar. Sí. La, la, saber dónde, saber dónde estás y cómo estás. El tema... Yo creo que fue el único tema que Sabú... Bueno... Pero viste que en esa época... Sí, sí, sí. Claro, imagínate, adolescente yo. Y me acuerdo que en ese tiempo, como no dejaban mucho salir a nosotros, las madres, los padres, nos íbamos al baile, éramos en el club, las chicas que hacíamos el club de la comisión de damas. ¡Apa! Que nos ponían a limpiar todas las sillas. Claro, claro, obviamente, 15 años, te imaginas. Claro, era la manera de estar cerca de los artistas. Y sí, claro. Y en esa oportunidad, viene Sabú con un tal Ramiro, que también cantaba, pero no tenía el cártel que tenía Sabú. Claro. Y me pongo a cantar con él, detrás de bambalinas ahí. Mira, mira. Sí, me escucha el productor de Sabú, me da una tarjeta que no la voy a olvidar nunca, la guardé, no sé, 40 años. Mira, mira, mira. Donde él me dice, decíle a tu papá que me llame, porque vos tenés futuro. Mira, mira, yo le iba a contar a mi papá que un hombre, me hacía toda una tarjeta para que vaya a Buenos Aires. Claro, claro. Era como, era pecado para mí. Claro, 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 claro. ¿A dónde anduviste? Porque mi papá me tenía... Chinita mía. Sí, ojo con andar hablando por ahí, con alguno, fui a un auto. Sí, sí, sí. Todo, mamita. Sí, sí, claro. Así que bueno, eso quedó. Y, bueno, a los 18 años me caso. Pone música de terror. Completita la cosa. Era rebelde la nena. Ay, sí. A los 18 me caso creyéndome que si yo me casaba iba a lograr todo. Tenías autorización para hacer lo que quisieras. Claro. Después no tenías a tu papá, tenía a tu marido. Claro, era peor todavía. Claro, claro, obviamente. Así que bueno, pero el sueño daba vuelta, Mateo, daba vuelta. Me casé con un camisero, así que tenía en el salón donde estaba la camisaría, tenía una acústica impresionante. Y ahí me daba el lujo de cantar. Y nunca dejaste de cantar, nunca dejaste de cantar. Siempre... No, no. La libertad de decir, pucha, y ahora cada uno hace la suya, viste cómo están los hijos cuando creces. Sí, sí, sí. Que no te amas bolitas, te necesitan para que le hagas de comer y de beber la ropa, nada más. Sí, sí, sí. Entonces, ahí empecé a pensar en mí. Mira. Y ya tenía mis años. Pero bueno, fui a una juntada de tangueros en Córdoba. Ajá. Y ahí el bandoneonista, el maestro pivato, me invita a cantar. Yo en ese momento, la verdad, sinceramente no tenía ningún tango. O sea, conocía varios, como conocemos muchos, que yo, uno busca lleno de esperanza, pedacitos. Sí, sí. Y fue ahí que me preocupé por aprender realmente un tango. Y ya íbamos a jugar en un bar y ahí nos juntábamos. Y bueno, yo cantaba, el maestro tocaba el londonión. Yo cantaba, me acuerdo, empecé con mi longa sentimental. Uy, qué tangas. Mi longa pa' recordarte, mi longa sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Y ese fue mi primero. El color de voz que tenés. Y vos sabés que yo una vez la escuché, escuché muchos cantantes que llegaron a 90, 100 años. Y un día la escuché a Nelly Omar, que llegó a 100 años, creo, Nelly Omar. Sí, a todos los 100. Y creo que cantaba, hasta los 100 por lo menos cantaba. Sí, a los 100 hizo una par. Mirá, mirá, viste que más o menos la memoria, después del COVID no la perdí. No, no la perdí. Y me decía, decía ella, que el único órgano que no envejece es la garganta, si la sabemos cuidar, obviamente. Y uno mantiene el timbre de voz, mantiene la tonalidad, mantiene el color de la voz. Si uno se ha cuidado, si uno ha sido un fumador empedernido, lógicamente. Si se ha cuidado, pareciera que la voz es la misma. No sé si vos lo notás cuando cantás hoy a cuando tenías 18 años. La voz no cambia. Sí, sí, totalmente. Al contrario, uno aprende, aprende, si vas a estudiar canto, un montón de cosas, se puede perfeccionar. Pero digo, la voz ya viene con nosotros, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, eso de cuidarla es verdad. ¿Y tenés algún pariente, alguna tía, alguna abuela, algún familiar que cantaba? Sí, yo tenía mi bisabuela que cantaba, una nonna italiana que cantaba lírico. Y yo amo el lírico, ¿vos sabés? Sería para mí una materia pendiente el lírico. Y tenés una voz que te da, ¿eh? Te da la voz. Sí, tengo, tomé clases con Cacho Jaime, que tampoco ya está más en este mundo. Cacho Jaime fue el maestro de Jorge Rojas. Ah, mira, 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 mira. Y él siempre me dijo, Sonia, vos sos soprano dramática, que no hay mucho, porque la soprano dramática te hace el agudo como que te hace el bajo. La bisabuela, la bisabuela, la bisabuela, qué increíble, Sonia. Vos sabés que siempre cuando hago nota color le pregunto a los cantantes, principalmente si hay alguien en la familia, ¿no? A los músicos, porque vos recién me decías de pie a sola, y bueno, este chico viene con unos genes. Y vos decís, digo, le tengo que preguntar a Sonia si había en el árbol alguna persona, la bisabuela, la bisabuela. Mi bisabuela, y después tenía esa... Te regaló la voz. Sí, ella me regaló la voz. Y el don, y el don, y el don de cantar, ¿no? Con la voz sola no se hace nada. No, es verdad, y un nieto de ella, que vivía en Buenos Aires, cantaba tango, Luis Marcetti. Ajá. Era un cantor de tango y aquello. Mira, la bisabuela dejó los genes, qué bárbaro, qué cosa tan... Sí, y... A mí me apasiona eso. Sí, y voy a decir yo, por ejemplo, con el tango, ¿cómo termino? ¿Por qué tango? Porque a mí me gustaba toda la música moderna. Mira, vos sabés que era mi próxima pregunta, ¿por qué el tango? Claro, porque vos lo fuiste a ver a Sabú, y estoy seguro que esa noche cantaste los temas, y recién me lo cantaste, el tema de Sabú, seguramente te gustaba la melodía. Y de pronto, ¿por qué el tango, no? ¿Por qué el tango? Algo que no estaba. Vos sabés que cuando en mi adolescencia, o en mi transcurrido de los años, y que yo seguía con ese sueño de decir, ay, cómo quisiera poder ser cantante, y a veces le preguntaba, y si te dicen, ¿y usted qué canta? Y yo decía, ay, ¿qué cantarías? Porque me gustaba el folclor, el pop, el rock, me gustaba todo, me gusta toda la música. Sí, sí, porque el que tiene buena voz y buen oído, buena entonación, puede cantar lo que quiera. Claro. Y bueno, creo que fue porque a partir de esa invitación a cantar un tango, y aprendete uno así cantar, cuando lo aprendí y cuando lo canté, y me di cuenta y lo escuché al tango, porque la gente, hay una gran cantidad de gente que jamás lo escuchó, aunque diga que alguna vez sabe de un tango, porque hay que escucharlo, hay que detenerse a escucharlo. Sí, no, y además no hay tango que no tenga una letra, un poema, es un poema, los tangos, y son largos. Ese género, claro, ese género a mí me hizo ver que yo podía contar historias, que son historias mías, historias de todo, y la posibilidad de la interpretación, porque hoy tenemos muchas canciones que tienen lindas músicas, a lo mejor, pero una letra tan liviana, que no, no podés, qué podés hacer cuando, qué sé yo, no, por hablar mal de nadie, porque cada uno hace lo suyo, y... No, por supuesto. Todos, ¿no es cierto? Pero qué sé yo, no sé, qué decirte, se han tomado todo el vino... No, 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 no. ¿Qué podés interpretar ahí? No, 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 el tango es cultura, el tango es profesión, no cualquiera... Mirá, te cuento cortito, mi hijo más chico, el Tomás, tenía 12 años, terminó la primaria, hicieron el acto de fin de curso, y no me acuerdo si fue... Sí, primario, 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 un trajecito, un moñito, y viene a mi casa y me dice, papi, voy a cantar cambalache. Nunca en su vida lo había escuchado cantar en mi casa, nunca, nunca. Se subió al escenario con una pista, cantó cambalache, Sonia, y yo dije, este me sale cantor. Fue la primera y la última vez que cantó. Pero te digo, me dejó impresionado porque el tango es largo. Vos te imaginás cambalache, toda la letra que tiene. Y vos decís, hay algo ahí adentro, ¿no? Hay algo, bueno, ahora es psicólogo, pero hay algo ahí adentro de ese chico. Porque yo digo, no se puede cantar un tango así, como lo cantó él, y como lo cantás vos, que me decís que de chiquita ya cantabas tango. Vaya, ya cantabas. Es algo, es algo, mirá, para mí es una materia pendiente. Yo no tengo oído ni para tocar el timbre. Toda mi vida fui locutor, locutor, locutor. Anduve 16 años con la orquesta, cuando hacía coro me bajaban del escenario. No, no, desafinado total. Por eso digo, se nace, eso te lo manda alguien. A vos te lo mandó tu bisabuela. Sí, totalmente, yo también estoy convencido. Sí, 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 nos tenemos que convencer. Algo hay dando vuelta por ahí, ¿no? De que alguien nos dejó esa cosita que a lo mejor despertó, por ejemplo, en él, despertó ese día y después no era su idea, no era su destino, era otra cosa. Todavía es muy joven, tiene 20 y pico de años, puede cantar. Pero digo, está en otra, ¿no? Por supuesto. Pero digo, cuando yo lo escuché, dije, no, esto viene de algún lado. Esto viene de algún lado. Sí, pero ¿sabes qué pasa también? Porque vos decís, está en otra. Lamentablemente la sociedad nos obliga, nos lleva a tener que pensar, ¿qué voy a hacer con mi vida? Sí, sí, sí. Me dio un rédito económico. Totalmente. Y generalmente uno escucha que ser músico, ser artista, es ser un vago y él no tener ningún ingreso. Sí, sí, sí. No, no, podés ser profesional y podés cantar tango, claro. No, y podés ser profesional y cantar tango también. O sea, cantar, tocar, es algo muy bonito, muy lindo, hermoso la vida. El que tiene ese don, no, no, es hermoso, es hermoso. Es muy probable que él le dedique un tiempo pronto. Vos lo hubieras visto tocar el violín. Bueno, a ver, vamos a escuchar un tema tuyo. Va. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esas calles de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida. Y se marchó, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardada, como un pájaro sin luz. ¿Nunca te propusieron, Sonia, algún reality, Tinelli, La Voz Argentina? Porque tenés todas las condiciones de participar. Todas. No, nunca me presenté. Claro, sí, sí. Hay que ir a los castings, sí. Sí, sí, y qué sé yo, mira, no sé, a veces, yo no sé si es bueno o es contraproducente presentarte. No sé si uno es lo que uno quiere. No, pero yo creo que, a ver, primero hay que tener la voluntad de ir a los castings y hacer todo eso, pero por otro lado, no, yo creo que son gustos personales, vos ya tenés tu carrera hecha, no necesitas de ningún reality para consagrarte. Yo me refiero que a mí me gustaría que te nombrara en Buenos Aires cantando, porque sos candidata a ganar. Tenés una voz, un matiz espectacular. Mateo, te voy a dar un ejemplo. El Festival de Tango de la Falda, para mí, fue siempre un sueño. Sí, sí, sí. Desde el día cero que empecé a cantar. Y está el certamen de voces para llegar a cantar a la falda. Que se hace en varias sedes, en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba. Sí, sí, sí. Bueno, yo siempre dije, he ido a ver a los certámenes cuando se hacen en Córdoba, he ido porque gente amiga participaba. Claro. Y me decían, ¿y vos no vas a participar? No, porque yo a la falda voy a cantar, pero voy a cantar por Sonia Farrell. Claro. No voy a participar. Obvio, claro, claro. Y lo logré. Y lo logré. O sea, que a vos te invitaron a cantar en la falda, te invitaron a cantar, te contrataron. Fui parte de la grisa de artistas, junto con todos los nombres y la noche de cierre, las mujeres, digamos, la Farrell, Marela y la Elena Roger. Y Roger. Yo, con eso, ya, mirá. No, qué programa, qué programa de Tinelli, ni Quile Miércoles. Vos ya, vos ya estás súper consagrada. Lo que quiero lograr, lo siguiente para mí sería el Festival de Peñas de Villa María. Ah, pero eso, está, 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 está al alcance de tu mano, eso. Sí, es proponérmelo, empezar a buscar la producción, llevar una materia. Sí, inclusive, mirá, yo tengo algunos contactos con la gente de la orquesta estable, después te lo voy a tirar. Ah, bien. Sí, ahí tengo dos o tres amigos que están en la orquesta estable, que son los que por lo general presentan a los artistas, en este caso como el tuyo, pero te digo, vos tenés todas las condiciones para estar en el Festival de Villa María y en el festival que vos quieras, Sonia, por favor, una persona. Bueno, gracias. Súper, súper. Te cuento uno importante, un festival importantísimo. Sí. Río Tercero está hermanado con Carmanuela de Italia. Ah, sí, había escuchado. Y en Carmanuela se hace el Festival del Peperone, que dura una semana de festejos, hay feria, callejera y escenarios como en Cosquín, pongámosle. Sí. El escenario mayor y varios escenarios chicos. Yo estuve convocada, me mandaron pasaje, todo, para cantar en la noche del día viernes, única parada en el escenario, una hora y cuarto, Mateo. Cantándole a los italianos. Eso fue para mí también algo maravilloso, porque lograr sensibilizar a los italianos, yo cantando tango y en español, fue algo increíble. Qué linda, ¿en qué parte de Italia está eso? Peperone, esto, Peperone. Carmanuela está al norte. Al norte. Está cerca de Torino. De Torino. A 20 kilómetros. Sí. Qué linda experiencia. Bueno, la vida te ha regalado ya cosas muy interesantes, seguramente te depara todavía un futuro hermoso, sos una gran cantante y por sobre todas las cosas, Sonia, déjame que te lo diga, sos una persona que tiene una humildad única, te conozco de toda la vida, sé que sos muy humilde y que no te la crees para nada y sos una gran cantante y vivís en Río Tercero. Lo que pasa que también a veces, mirá vos, ¿no? A veces, no sé si vos lo notás, pero a veces el vivir en Hernando, en Río Tercero, vivir en Berrotarán o vivir en... no es lo mismo que vivir en Buenos Aires, ¿no? Sí, totalmente. Porque es así para los artistas principalmente. Muchos artistas se consagran desde el interior y se van a vivir a Buenos Aires. Pero bueno, la vida nos depara a cada uno un camino, vos lo estás recorriendo, todavía tenés para recorrerlo. Así que, bueno, te mando un abrazo grande. Me quedó una duda, Farrell. ¿Por qué Farrell? Sí, porque era el apellido de mi abuela. O sea, cuando tuve que elegir un nombre artístico, puse todos los apellidos que me corresponden de madre, padre, de las cuatro líneas, digamos, y yo soy Sonia Moroni. Sí, 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 Moroni. Mi papá. Sí, sí. Pero mi abuela Farrell, y que ella siempre decía, ¡Ay, Sonita, cuando seas grande vos vas a ser cantante! No, 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 qué bueno. Sonia Farrell queda mucho más lindo. No, no, por supuesto, pero además es una historia de familia, no es un nombre fantasía. Ah, sí, no, 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 es en honor a mi abuela. Qué lindo. ¿Y esa abuela era la que tenía la mamá que cantaba? ¿La soprano? No, la suegra. A la suegra, claro, claro. Sí, bueno, ya bien, ya me estás tirando un montón de cantantes en la familia. Bueno, nunca un pico o nunca una pala en esa familia. Sonia, bueno, qué lindo, qué lindo. Yo soy, yo, y ¿sabés qué? El Paco Ferranti era mi primo. El Paco, sí, sí, sí. Claro, así que somos los artistas de la familia. Bueno, Sonia, cierro con un tema tuyo, pero te despido, te dejo liberada. Sonia, ponete bien rápido y que te necesitamos arriba de los escenarios. Bueno, gracias, mil gracias, Mateo, por llamarme, por tenerme en cuenta. Tu programa es bárbaro. Yo agradezco a mucha gente de Hernando, que me ha dado la oportunidad de estar allá cantando, a la gente de la cooperativa, a Lola Marrón, que le canta a su papá en los 90 años, a la querida Cristina, al Pablo, a la Rebeca, bueno, mucha gente querida de allá. Claro, qué hermoso. Y a vos en especial. Por favor. Voy a trabajar para un nuevo disco, así que cuando lo tenga te voy a llamar. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y no te olvides de hacerme llegar al escenario de Villa María. No te lo prometo, pero lo voy a intentar. No, ya sé. Un abrazo grande. Gracias. Y cuídate mucho. Abrazo. Gracias, gracias. Chau, chau. En la ciudad de Rosario se realizó el encuentro de gobernadores de la región, donde se creó la Cámara de Comercio de la Región Centro y Vietnam. El gobernador, Juan Eschiaretti, junto a los mandatarios de Santa Fe, Omar Perotti, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet, participaron de una reunión en la cual se recibió al presidente legislativo de la República Socialista de Vietnam y a su delegación. El objetivo es profundizar y reforzar el vínculo comercial y de cooperación económica clave para el progreso de la región centro y de Córdoba. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. FM 2000, la radio que siempre está.